¿Qué se llama? ¿Si no estás? ¿Qué dice así? La lluvia en mi ventana está golpeando sin parar Todo aquí me dice objeto extraño y más y más Por todo no es el mismo sin tu amor Llegan los recuerdos, el dolor de no tenerte de frente a Dios Me miro en el espejo, estoy atormentado Mi mundo, cielo tuyo, está paralizado Y yo sin ti, no sé, no sé Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente Camino sin camino No tengo ni destino si no estás La tarde está muriendo, ya llegó la oscuridad La lluvia en mi ventana continúa sin parar Me acuesto en nuestra cama y solo siento frío Mi cuerpo sin tu cuerpo y este gran vacío Tan difícil de ocultar Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente Camino sin camino No tengo ni destino ni muero de amor Ya no soporto el dolor Ya no soporto el dolor Ya no soporto el dolor Perderte No Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy en sede Camino sin camino No tengo ni destino si no estás Más 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 ¡Más Más Más